Con el tiempo muchas aguas cambian Pero aquí dedicado a rabian En la bola de hacer puro rap Y no para, no lo para na' La mano estada es puro abrigar Es cubrido ese ma' que raqueaba ma' Siempre lo mismo, no perdón, siempre los mismos Unos se han bajado, otros por ahí violan sentido Suenan rimas y formas acústicas que pegan Creaciones que con tiempo y trabajo se ponen serias Haciendo temas que pretenden transformarse en emblemas Que nos dista guerra, los que se mantienen vivos en San Antonio Haciendo rap, nos buscan pelea, nos buscan ataos Comprometidos hasta las huellas Cuanto han habido, cuanto han seguido En la bola de rap que ha sucedido Cuanto han habido, cuanto han seguido Experimentan sin sentir, sin mantener su rumbo Sigo la misma micro que tomo a diario Sigo con los mismos cabros de mi barrio Aunque ya no sea como estos años Cuanto iban en la misma dirección que yo Que nosotros muchos tiraron la toalla en esto Muchos locos por el efecto del tiempo Cosas de la vida que les tocó pasar Sentimientos que quedan y se van En un presente que cambia de golpe En un 2x3 despierta de tu cama niño Con los cabros siempre firme, aquí nos mantenemos Haciendo rap, creando rap pa' hacerlo más ameno Hierba tóxica que se quema como veneno Voy rapeando lo que siento Tanto grupo, tanto rapper que se fue en el tiempo Tanta gente que ayuda y agrande el movimiento Estos 4 locos van escupiendo el aliento Hablando de los que pasaron Los que sus huellas dejaron Y otros que tan solo por un momento Se motivaron Cuanto han habido, cuanto han seguido En la bola del rap que ha sucedido Cuanto han habido, cuanto han seguido Experimentan sin sentir, sin mantener su rumbo fijo Cuanto han habido, cuanto han seguido En la bola del rap que ha sucedido Que paso en el camino con el sonido Yo no se que guapero, aquí es lo mio Con mi cabro, mi gente, nuestro ruido Y los que saen, loco, están mío Muchos han seguido, otros callos Mucha lumbra y el señor se lo dio Nosotros aquí estamos Y no lo callamos Siempre rapeando la bola desde que éramos chicos Te aburriste de hacer hip hop y simplemente lo abandona Nunca aceptaste que estabas solo por moda Dándole ahora Pasaron sin pena ni gloria Fome como fumar su cigarro con caña Vomito ahora Tomar un papel de rapera HACA en S.A. Es difícil llevar la gente Te mira de otra forma Y te auspicia en la puerta de la prensa No se si por eso uno se cansa Que les pasa como la bola y la neurona corta Se le aplaza el tiempo Pero no es mi problema, no es mi cuento Yo me encuentro como siempre en este movimiento Seguimos en las pistas avanzando La mente en el rap y buenas rimas arrastrando Somos de esos que hace un tiempo estamos sonando Se fumaron, dime tú que paso con tu bando Aquí con mis muchachos bajo el suelo trabajando Seguimos rectos haciéndolo de corazón No estamos jugando Cuánto han habido, cuánto han seguido En la bola del rap que ha sucedido Cuánto han habido, cuánto han seguido Experimentan sin sentir, sin mantener su rumbo fijo Cuánto han habido, cuánto han seguido En la bola del rap que ha sucedido Cuánto han habido, cuánto han seguido Experimentan sin sentir, sin mantener su rumbo fijo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.